4 y 8 de la tarde, ya hay un ganador en el Rainbow Six, ganó This Use a Lady, la número 6, la número 5 en la primera del Rainbow Six, vamos a ver qué sucede en esta prueba, entrando Sobrino, el número 13, atención, el juez atento, segundos apenas, arrancan los competidores, la largada bastante pareja con la excepción del número 6, el ejemplar Winkle, que tiene problemas y se quedó en los últimos lugares, viene rápidamente por la parte exterior Sobrino a tomar el primer lugar, ataca a Charlie Atlas, se acomoda allí en el primer lugar junto a Sobrino, en el tercero Tranquil Warrior, al cuarto aparece el uno Red Cotton, más atrás trata de meterse el número 11, Lemon Royal, con el ejemplar número 2, Annie Biggs Boy, más atrás High to Victory, trata de meterse en la pelea el ejemplar número 7, Horace Boyd Carr, con el ejemplar Leverkusen, dejando en los últimos lugares a Cyber Joss y Charlie Atlas, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Charlie Atlas, disculpen, el que está en punta, el número 9, ataca al 13 Sobrino desde el segundo, en el tercero por la parte exterior de la cancha, trata de meterse en la pelea, Tranquil Warrior hace lo mismo por la parte central, el número 7, Horace Boyd Carr, desde el fondo trata de meterse en la pelea, también Leverkusen, cuando vienen al giro de la última curva, Charlie Atlas está en punta, ataca a Lemon Royal desde el segundo, en el tercero trata de meterse Sobrino desde el fondo, Leverkusen trata de moverse, aunque viene un poco lejos, cuando ingresan ya a la recta final, está en punta Charlie Atlas, ataca por fuera, el ejemplar Lemon Royal y Leverkusen también trata de atropellar, pero está escapado, Charlie Atlas con Edgar Sayas, Leverkusen trata de atropellar desde el fondo, pero viene muy lejos, Charlie Atlas, el número 9, está escapado y no puede perder, les ganó galopando este número 9, Charlie Atlas con Sayas, segundo Lemon Royal, tercero Leverkusen, cuarto Sobrino y Wiggle. Sobrino y Wiggle.